La tormenta ya pasó Que en todas las placeras nuevamente brilla el sol Ven, no haya la fiesta, ¿qué te pasa? Derriba la muralla Sabes todo, ya el balcón No seas aburrido, no seas joven o peor Tener lo que vivir, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? No pongan esa cara El amor y el desamor Son plumas en el viento Mani, vienes sin control Dale tiempo al viento Ay, ¿qué te pasa? Adiós Adiós Deja de buscarle ya Estos cinco pies al gato que no tiene razón En el condejo al que leyó Con el alma echó a tu gato Vuelves a empezar Siempre en el cero Siempre en el cero Él quiere en el cero Símpre en la primera Sentido muy mal Donde de buscarle ya Vol��가 en el cero Toda vez es solo Vuelves a tiempo Donde de buscarle ya ¡Vamos! Ya no hay lluvia, fíjate, ni nubes en el cielo, nuevamente a ver el mar Disfruta del momento en que te vas, no pongas ni se acalma El amor y el desamor, son solo un accidente, no te debes detenir Disfruta de la vida en que te vas Que te vas, que te vas, que te vas, no te debes detenir Que te vas, no te debes detenir ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!